Buenas tardes amigos y amigas, ¿cómo está? Desde Lima, Perú, el Grupo Envía y Radio Miraflores, transmitiendo hoy día martes diecisiete de mayo de dos mil veintidós, justamente acá con el ingeniero Luis Pagán desde la ciudad del Cusco, Patrimonio de la Humanidad, para seguir conversando con ustedes sobre todos los temas relacionados al transporte y las comunicaciones en el país. Fundamentalmente agradecemos pues los correos que nos han enviado a informes a arroba grupo envía punto com, las llamadas que han dejado al portal de Radio Miraflores, la auténtica, y las comunicaciones directas que se han hecho al Cusco, mandando sus comentarios, sus sugerencias, sus quejas sobre las diferentes cosas que vienen pasando en las diferentes ciudades del país, inherentes al ciudadano. Al ciudadano no se le respeta, al ciudadano se le persigue, se le comina, no se le da ningún tipo de seguridad. El ciudadano debe defenderse contra todos los restamentos, siendo públicos o privados, y no hay autoridad que vele por su integridad, ni por que sus derechos sean convulcados y aceptados. Lucho, ¿cómo estás? Buenas tardes, Alberto, aquí, en una ciudad muy interesante como es el Cusco, ¿no? Adelante, Alberto. Bueno, hemos estado comentándoles de que en diferentes distritos de Lima Metropolitana, la capital del Perú, los municipios distritales han implementado un tema relacionado al mal estacionamiento. No hay la diferente cantidad de estacionamientos públicos o privados que puedan albergar al creciente número de vehículos particulares de las ciudades que circulan por diferentes avenidas de las ciudades, y estos a veces se cuadran, se estacionan en la avenida, en las vías, en calles internas, algunas de ellas justamente señalizadas, entonces se prohíbe el estacionamiento. Y bueno, la dejan ahí por cortos tiempos a veces, hacer algunas actividades propias de cada persona, pero de repente aparece una grúa. Aparece una grúa, unas grúas modernas que han comprado algunos distritos, y se lo llevan al depósito. Y se lo llevan al depósito, una vez que regrese el propietario, se da cuenta que no está su vehículo, y ya tiene toda una tramitología orientada, pues, a recuperar su vehículo, saber que no ha respetado la norma de acuerdo a lo establecido, pero su vehículo se va. Esto estaría muy bien si es un tema meramente de ordenamiento de la ciudad, si es un tema que tiene que ver con respetar las zonas rígidas de la ciudad, si es un tema que tiene que ver con el desarrollo y la circulación urbana. Pero si es un tema de caja, si es un tema que las autoridades distritales lo hacen como caja, no como ordenamiento, ya cambia el sentido. Y más aún, si estas acciones, estas actividades no son autorizadas a los gobiernos distritales, tanto el Ministerio de Transportes y Comunicaciones que es el órgano rector del sector a nivel nacional, o los gobiernos provinciales que en alguna medida tienen la responsabilidad del tránsito en la ciudad, autorizan a los gobiernos distritales para hacer estos temas. Y bueno, ello conlleva al malestar, ello conlleva al desorden, ello conlleva a una serie de innumerables quejas que nos han llegado acá a Radio Miraflana Auténtica. Y ellos creen también, pues, que nosotros enfoquemos el tema y podamos orientar a ustedes cuáles son sus obligaciones y sus derechos, pero también llamar la atención que los gobiernos locales están demandando autorizaciones o están haciendo actividades a las cuales no fueron autorizados por ninguna autoridad competente. Por lo tanto, están transcribiendo la ley y están haciendo caja de una actividad que debería ser para resguardar la circulación de las vías, justamente para, digamos, ingresos que no son orientados a la seguridad vial, como el que deberían ser en estos casos puntuales, sino a otras actividades del presupuesto público y muchas no se saben. No sé si en el Cusco pasará lo mismo, estimado Lucho. Creo que este fenómeno se repite a nivel nacional. Como tú bien lo has señalado, los gobiernos distritales no tienen ninguna autorización para realizar estas acciones. Y, a cierto modo, hasta los distritos han adquirido vehículos, como son las grúas, y esto sería una malversación de fondos. Evidentemente que en el trasfondo de ellos, la justificación que probablemente pretendan decir es que significará para que generen ingresos. Pero esta forma de generar ingresos va pues contra todo principio, contra la misma norma del reglamento de tránsito. No está permitido. La autoridad correspondiente, reconocida por ley, es el ente rector que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, los gobiernos regionales a través de las gerencias o direcciones regionales, transportes y comunicaciones, los municipios provinciales, la Policía Nacional, la SUTRAN e incluso INDECOPI, pero no se menciona para nada a los municipios distritales. Sé que algunos municipios en algunas partes del país han recibido la delegación de funciones de parte del municipio provincial para realizar acciones, pero relacionadas con la infraestructura, más no con el control de tránsito que es propio, como he señalado, de dichas autoridades. Y todavía, al ejercer esta acción, tanto la policía como el representante del municipio distrital actúan abusivamente. ¿Qué es lo que pasa? Hay un vehículo que se ha detenido en la pista, ¿no es cierto?, en la zona donde tiene una pintura amarilla, que es una señal de que no puede estacionar. Entonces, aquí encontramos una diferencia en las definiciones. El vehículo puede detenerse, puede detenerse hasta dos minutos, conforme dice la norma, y no solamente para recoger pasajeros, sino también para que bajen los pasajeros. Sí se puede detener, pero no puede estacionar. Sin embargo, se ha visto casos de que las grúas están llevándose los vehículos aún en presencia de sus mismos conductores, de sus mismos propietarios. Eso, creo yo, es un abuso que no se debe tolerar. Entonces, como tú has manifestado, los municipios distritales, haciendo mal uso de los fondos, han comprado vehículos, y estos vehículos lo ponen al servicio de la policía y de la municipalidad provincial, que imponen las multas y tienen esa facultad. Pero han instalado sus depósitos municipales, y ahí es donde realizan el cobro de estas infracciones al tránsito, supuestas infracciones al tránsito, ¿no? ¿Tú qué dices? Bueno, es parte, pues, de la carrera reeleccionista, o digamos, de elecciones municipales y provinciales que se va a presentar en el país, ya que muchos distritos están rompiendo una serie de pistas, aparentemente para mejorar la circulación de las vías, pero lo que no ponen son las medidas preventivas que dicen en qué lugar se están realizando las obras, cuál es el plan de desvío, las rutas alternas a esas intervenciones en las vías, y tampoco, digamos, dan las facilidades para que las personas que viven en el área respectiva colindante a las obras que realizan, tengan la facilidad de acceso a sus hogares. Entonces, ¿en qué estamos, en qué quedamos? ¿Qué está haciendo la autoridad? ¿Está mejorando la viabilidad? ¿Está mejorando el acceso? ¿Está mejorando la circulación? ¿O simplemente está haciendo obras a las locas para, de alguna forma, quedar bien con los vecinos que votaron por ellos? Porque es el cuarto año que tendrían estas autoridades en todas las ciudades del país. Y en la práctica se ha visto que han estado atrás de la caja municipal, se ha visto las cosas que han pasado con el tema del COVID, el mal uso de los dineros que le fueron asignados, la poca capacidad para llegar a las personas más humildes y entregarles las cadastras. Entonces, los municipios y cistales ahora también se vuelven, pues, un foco de, ¿de qué? De la vista de todos nosotros ante los abusos que han venido cometiendo y ahora se evidencia y lo que quieren es dejar la aposta para otro gobierno local similar al de ellos. Entonces, es importante, pues, que los vecinos puedan hacer llegar sus quejas. Si hubieran felicitaciones, ¿por qué no? Sería bienvenida saber que algún distrito cumple con la norma, está coordinando con los vecinos, está haciendo actividades que le favorezcan a la comunidad que lo eligió. Pero no, finalmente, hacer una serie de hechos que, por un lado, obras son amores, esas obras van a generar algún 10% de coima, como está establecido en la práctica en nuestro país. Y a eso se refiere. No sé, pues, si con las lluvias, con los movimientos, un poco, digamos, de protesta que hay en la ciudad del Cusco, también se está prestando este tipo de actividades cuando se le cumplen los mandatos a los gobiernos locales, estimado Luis. En efecto, bueno, la creación de las gerencias de tránsito en algunos casos y de transporte en otros en todas las municipalidades provinciales del país ha generado, pues, una serie de problemas, ¿no? Pareciera que estas gerencias se han creado, no, digamos, para prestar un servicio al ciudadano, no para organizar el tránsito dentro de la ciudad, sino básicamente como eminentes captadores de ingresos que permitan financiar, digamos, de cierto modo, la burocracia. Para permitir el desarrollo urbano, ¿no? Y además a las personas que colocan en estos puestos no cumplen, pues, el perfil que se debe exigir, ¿no? Lamentablemente el corto periodo que significa la administración municipal no permite desarrollar capacidades, ¿no? Y entonces cualquier persona asuma estos puestos y solamente resulta siendo una persona que no ejerce, digamos, su criterio, su profesionalismo, sino recibe las órdenes superiores en el sentido que tienen que hacer un trabajo de repente solamente de recaudación y olvidarse el fin supremo de estas oficinas, cuál es la seguridad, el transporte urbano y otros detalles importantes, ¿no? Para el desarrollo de la ciudad. Eso pasa, por ejemplo, con una municipalidad provincial de Urubamba, ¿no? Ellos han visto de que ahí existe una empresa denominada ConceTur que realiza el servicio de transporte especial en la ruta Puente Ruinas hasta el sector de Machu Picchu. Evidentemente esta ruta es altamente rentable, ¿no? No podemos decir de que es una ruta sencilla, es una ruta altamente soportable para los ingresos, ¿no? Al igual que realiza Perú Rail, ¿no? La única ruta casi, diríamos, monopólica que existe entre la ciudad del Cusco o la ciudad de Ollantaytambo y el lugar de acceso a las ruinas de Machu Picchu es Perú Rail, ¿no? Perú Rail, este, tiene tarifas diferenciadas, cobros en cierto modo exorbitantes como el caso de los servicios especiales para los turistas que abonan entre 500 y 600 dólares por hacer un recorrido de 40 kilómetros, ¿no? Entonces, este, han visto de que efectivamente el transporte para ellos es un negocio y efectivamente es un negocio. Este, probablemente, este, se haya hecho rico precisamente, este, manteniendo la hegemonía en el transporte en la ruta Cusco-Machu Picchu. Igual sucede, digamos, con esta empresa. Es, bueno, evidentemente, el alto ingreso que reciben estas empresas ha generado la envidia, diríamos, de, este, los ciudadanos propios de la zona. Pocas son las personas que se pronuncian respecto a Perú-Rail y que permiten, digamos, que opere y hasta a veces, este, comete abusos, digamos, en el transporte tanto de los turistas como de los ciudadanos que circulan ahí por necesidades domésticas, ¿no? Sin embargo, la gente, este, o el municipio de Urbamba más se ha preocupado en tratar de recuperar esta ruta, ¿no? Está en discusión cómo ha sido, este, concesionada. Y, curiosamente, hace poco, hace poco, este, este, en esta, en este intercambio que se ha realizado de quejas y una serie de acciones administrativas ilegales por parte de la municipalidad de Urbamba en contra de Conceitur, la jueza del distrito de Santiago en la provincia del Cusco ha emitido un fallo en el sentido de que, este, solo a través de la licitación pública podrían ingresar mayores cantidades de ómnibus a prestar el servicio en la ruta Puente Ruinas-Machupichu. Yo creo que hay, este, la, el transporte terrestre, como tú sabes, y todo lo que significa los reglamentos es una especialidad. Es una especialidad que se consigue, digamos, ejerciendo esta actividad por muchos como lo venimos haciendo, ¿no? Y, entonces, eso hace de que uno, este, se empodere del conocimiento y observe con mucha preocupación lo que viene ocurriendo. No es posible, por ejemplo, que tanto el Tribunal Constitucional como esta municipalidad, como este municipio de Urbamba diga que esta ruta, que es exclusivamente para el servicio especial de transporte turístico sea licitada. Ningún reglamento en el país o el reglamento de administración de transporte aprobado por decreto supremo 17 del año 2009 y sus modificatorias señala que esta ruta puede ser, puede ser licitada por una sencilla razón. El transporte especial de personas, ¿no? El transporte especial de personas bajo el, bajo la modalidad de transporte turístico lo realiza por modalidades. O sea, no existe en el país una sola ruta licitada ni una sola ruta otorgada para el servicio de transporte turístico. El transporte turístico se desarrolla en función de las jurisdicciones. Así, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones autoriza a las empresas que lo soliciten para realizar el transporte especial de turismo a nivel nacional. Esto incluye el nivel regional e incluso el nivel provincial. Y la misma norma señala que en el caso de los gobiernos regionales pueden autorizar el transporte turístico en las cinco modalidades que existen dentro de la región y que abarca también a la jurisdicción de las provincias. Y finalmente, el municipio provincial puede autorizar el transporte especial dentro de su jurisdicción. pero la norma señala respetando, digamos, el ámbito en el cual ejerce su autoridad. Es decir, esta ruta que viene a ser de Puente Ruinas hacia Machumbucho pertenece, pues, a la red vial departamental. Efectivamente, es un tramo de siete kilómetros de longitud que pareciera que fuera una vía vecinal. Pero el mismo reglamento, el decreto supremo 017, determina, pues, las jerarquías de estas vías. Esta vía fue jerarquizado como ruta departamental estando dentro de la provincia de Urubamba por tener un alcance, una importancia económica, así dice la norma. Importancia económica ¿por qué razón? Porque, comprenderás que existe un gran movimiento turístico a través de esta ruta para llegar hasta las ruinas de Machu Picchu. Y no solamente esto, sino que se justifica por la posibilidad de generar la intermodalidad. O sea, el turista viene del extranjero, llega a Lima en avión, al Cusco en avión, y del Cusco pues se traslada por automóvil hasta la zona este de Ollantaytambo y de Ollantaytambo en ferrocarril hasta Machu Picchu y de hasta Puente Ruinas y de Puente Ruinas hasta Machu Picchu en vehículo. Entonces, como tú observarás, acá se está practicando pues distintas modalidades de transportes, ¿no? Entonces, ahí está la importancia y esa es la razón por la cual esta vía tiene carácter departamental. Entonces, como tal, solamente la Gerencia Regional Transportes y Comunicaciones sería la autoridad que tuviera que ejercerla para dar la autorización en esta vía, pero autorización de manera abierta, de manera amplia para el cumplimiento de alguna de las modalidades consideradas en el reglamento, pero de ninguna manera la norma ni ningún otro dispositivo en el país señala que una ruta de transporte turístico puede ser licitada. No existen rutas de transporte turístico, no hay rutas de transporte turístico, ¿no? Existen algunas vías en las cuales se utiliza para el transporte turístico, pero no existen concesiones, no existen autorizaciones específicamente de ruta como sí sucede en el transporte regular. En el transporte regular la situación es diferente, ¿no? Cuando uno quiere trasladarse, por decirle, del Lima a Cañete, entonces el Ministerio de Transportes le otorga pues una autorización en la ruta Lima a Cañete y así dice su tarjeta de circulación, pero en transporte turístico no hay. Entonces, observamos pues que lamentablemente tanto el Tribunal Constitucional, el Juzgado de Santiago, probablemente por falta de un asesoramiento, por falta de un conocimiento, emiten este tipo de normas que más que ordenar digamos el transporte a nivel nacional la enturbian y prácticamente genera pues una serie de dificultades y problemas. Por eso reitero, ¿no? El tratamiento digamos del transporte en el país es un tratamiento muy especializado, ¿no? Eso sucede por ejemplo con el uso digamos con el transporte dentro de las ciudades, tanto la policía como las autoridades plenamente no están informados ni están calificados ni mucho menos capacitados para ejercerlas con toda autoridad y observando explícitamente las normas. ¿Tú qué dices, Beto? Bueno, prende la luz porque parece que se ha hecho de noche en el Cusco y realmente es una actitud sui generis la que se está presentando en esta vía de Puente de Ruinas Machu Picchu creo que es parte del sistema turístico que hay en el Cusco y tiene que ser un precedente para otras ciudades del Perú. O sea, no es, decíamos, una autoridad edil del rango distrital no puede atribuirse funciones que la ley no le compete. Para eso están los gobiernos provinciales o están los gobiernos regionales de acuerdo a la jerarquización de la vía y en función a las normas vigentes por el nómado rector que es el MTC. Ese es en primer lugar. En segundo lugar, ya que hay un caso donde hay un monopolio aparentemente del servicio heredado hace mucho tiempo y probablemente entregado entre bambalinas y noches que nadie la ve pero se tienen y hay un candidato que hace mucho ruido pero no paga lo que le debe al SUNAT y se demuestra la calidad de persona que es, qué sería si tuvieran un cargo público es un mal precedente para lo que viene en las próximas elecciones municipales en la cual también se quiere presentar para la ciudad de Lima y en paso seguido haré un análisis sobre el particular pero sobre este tema puntual creo que para para digamos orientación de las partes en conflicto y también para que sirva como un ejemplo a nivel nacional saquemos un artículo en la edición de junio de la revista Envía que trate este tema y démosles algunos alcances jurídicos, legales y técnicos especializados para que por lo menos haya un criterio común para el tratamiento de este tipo de problemas donde la jerarquización de la vía no le da competencia a los gobiernos locales pero tampoco hay casos expeditos para que los trámites y los procedimientos administrativos sean los más adecuados y haya una participación abierta de las instituciones o de las empresas que pueden brindar este sitio de servicios en mejores condiciones fundamentalmente para el ciudadano que es lo que es importante nacionales e internacionales porque ahí se ve el prestigio de nuestro país al exterior creo que es un tema importante que deberíamos tratar y te invito pues a colaborar este artículo para la próxima edición y de esta manera lo subimos en las redes también de Radio Miraflores para que nuestros amigos que nos siguen permanentemente puedan seguirlo pero ya que se hable las elecciones municipales en la ciudad de Lima está pasando un caso especial que tiene que ver con el desarrollo urbano fundamentalmente porque el tema del transporte ha sido transferido al acto que es la autoridad de transporte urbano de Lima y Callao que tiene mucha rimbombante de autoridad pero en la práctica ha contribuido mucho a que la informalidad tome las vías porque no ha implementado ningún plan desde su creación no hay ningún plan concreto que haya tenido resultados e impactos en los ciudadanos que puedan darle un servicio integrado masivo eficiente y moderno todo lo contrario y ha permitido que la informalidad del taxi colectivo agarre todas las vías así que el Lima es un caos incrementado por los malos funcionarios del Ministerio de Transporte puede resolverse de una manera cometen a veces reconocen digamos la comisión de algunas faltas y de ahí ya no pueden salir y el ciudadano termina digamos totalmente perjudicado con una sanción que de repente puede ser la inhabilitación de su licencia de conducir y otras cosas está también es también interesante mencionar el caso de los peajes los peajes a nivel nacional son administrados en las rutas nacionales por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y este curiosamente en la ciudad de Lima particularmente se ha dado el caso de peajes administrados por la Municipalidad Provincial es el único caso porque a nivel de provincias no se conocen que existan municipios que hayan instaurado digamos el peaje porque esto existió hasta la época de García en 1985 que a través de un decreto supremo pues bueno borró el cobro de los peajes a nivel de la provincia porque todo el mundo pretendía como volvemos a decir hacer caja cobrando el peaje ¿no? pero ¿cuál es la filosofía real del peaje? el peaje se cobra y está determinada en norma cuando uno atraviesa una ruta alternativa de mejores características que otra o sea solamente se debería cobrar peaje o pagar el peaje cuando un ciudadano con su vehículo recorre una ruta que está en mejores condiciones que otra o sea debe existir necesariamente otra ruta en regular o malas condiciones o sea el peaje es una situación que se debe que se cobra por utilizar una vía después de altísima de altísimas características y solamente en eso pero el país no sucede en el país solamente existen únicas rutas y sobre únicas rutas no se puede no se puede cobrar están contra la ley no existen rutas alternativas que permitan cobrar ese peaje en segundo lugar los ingresos por peaje de alguna manera deben orientarse conforme dice la norma al mantenimiento de dichas vías pero eso en realidad no está sucediendo generalmente por ejemplo cuando uno se traslada desde por ejemplo alguna provincia hasta lima en vehículos pues atraviesa con 6, 7, 8 peajes y el cobro de los peajes que en este momento es en promedio 7 soles 50 al final termina pagando pues una una cifra una cifra sumamente alta y por rutas que no se encuentran pues en buen estado de conservación es más estas vías a nivel nacional y desde la época del pulimorismo este se ha entregado en concesión a diversos empresarios ¿no? por ejemplo y estos empresarios lo único que hacen pues efectivamente lucrar digamos con la necesidad del pueblo es el caso por ejemplo de la ruta interoceánica que tiene una concesión de 15 años ¿no? y que ya está concluyendo y que probablemente el costo de mantenimiento de esta vía pues bueno supera cualquier cualquier expectativa el peaje no cubre de ninguna manera porque esa ruta no recorren 2.000 3.000 vehículos que fue el proyecto inicial por el cual se declaró viable ¿no? en el momento estaban recorriendo pues 100 200 vehículos y los ingresos que genera por peaje esta ruta no cubre pues y el estado tiene que asumir la diferencia y estoy observando por ejemplo en la norma de consulta amigable del ministerio de economía de finanzas que este año van a pagar alrededor de 800 millones de soles a Odebrecht o sea Odebrecht sigue vivito sigue este cobrando sigue trabajando en el país ¿no? y parece una broma pesada también permíteme hacer un comentario un poco dentro del tema que el congreso este saque una ley y diga de que las empresas que de alguna manera este han sido este multadas han sido este cuestionadas y han merecido una sentencia judicial no pueden contratar con el país pero ¿qué pasa? pues con todas las empresas Gratimontero y otras simplemente van a seguir contratando con el país porque se han acogido a la colaboración eficaz ¿no? entonces al ser colaborador eficaz implícitamente ellos deberían recibir la primera sanción pero no la recibe no existe no conozco hasta el momento digamos de que ni Odebrecht ni Graña y Montero hayan recibido una sentencia porque el hecho de ser colaborador eficaz conforme venido escuchando es que uno ha delinquido y si ha delinquido necesariamente tiene que recibir pues una condena y esa condena haría de que estas empresas nunca más contraten con el país pero parece que el congreso no evalúa esas situaciones y las cosas se van a ir dando y el premio o sea fácil es para una empresa cometer un delito en el país someterse a la colaboración eficaz y como si nada hubiese pasado seguimos cobrando siguen cobrando es caso de Odebrecht como vuelvo a decir que va a cobrar este año alrededor de 800 millones de soles por el mantenimiento de las vías interoceánicas a nivel nacional ¿tú qué dices sobre este asunto? bueno ni que hablar de eso no estamos en una situación crítica en nuestro país el congreso y el ejecutivo pues no tienen ningún tipo de aprobación por los ciudadanos lamentablemente nuestro país está en retroceso estamos retrocediendo de lo poco que se había avanzado vamos a entrar a una crisis digamos de alimentación muy grave en los próximos meses y acá en el país los poderes solamente se están peleando por el botín vemos como una presidenta del congreso de la república cree que es gringa siendo una blanca cajamarquina dicho sea de paso obviamente de razas pestizas como todos nosotros vemos como el presidente entre comillas viaja a diferentes partes del país a sobrevivir a la gente y no tratan de resolver los problemas vemos la corrupción que existe en el poder judicial en la fiscalía de la nación como se ha elegido el tribunal constitucional entonces verdaderamente estamos en una crisis no solo de valores sino que quienes están al mando de este barco lo están llevando no a la confronta no a a a evitar el iceberg sino a a consolidar el enfrentamiento y el choque directo con el iceberg sabiendo lo que viene entonces es muy lamentable lo que está pasando pero bueno eso no nos tiene que doblegar eso tiene que hacer que los verdaderos peruanos salgamos por todos los medios que sean pasibles y hagamos llegar nuestra voz de protesta pero no solo la voz de protesta no solo quejarnos sino plantear una serie de alternativas que deben ser las coherentes para salir de esta grave crisis que a todos nos ataña y que se va a empeorar hemos tenido 9% de inflación no se veía hace más de 15 años ese nivel de inflación el barco está sin timón y está a la deriva y aún así lo están torpedeando los mismos que deberían construir el barco para salir de esta tolladera verdaderamente es increíble parte de eso es el motivo de este programa lucho para que en el tema de transporte que es el sector más importante también con la economía nacional porque es traversal pueda tener la voz de todos los radioescuchas de nuestros que nos acompañan y poder fortalecer también sus conocimientos y su actuar a través de la revista Envía Internacional que la pueden bajar la pueden leer en grupoenvía.com subir a las redes y ahí está gratuitamente para todos ustedes y también ver cómo no sólo participamos acá en el Perú con los mejores técnicos y profesionales multidisciplinarios sino que en el mundo los principales líderes de organizaciones que están desarrollando sistemas y modalidades muy avanzadas de transporte están al tanto escriben nos comentan nos cuentan más que criticarnos porque creemos que estamos a la altura de la capacidad profesional pero no estamos a la altura de los líderes que tienen que llevar a cabo el ordenamiento la reestructuración en el desarrollo de los países es muy lamentable pero bueno sigamos adelante Lucho y vamos a seguir recibiendo sus comentarios sus sugerencias sus preguntas sus consultas de ustedes amigos y amigas a informes arroba grupoenvía.com suban a la web grupoenvía.com a Radio Mirafred La Auténtica y próximamente pondremos algunos teléfonos para que ustedes se comuniquen directamente a través de WhatsApp y puedan podemos interactuar y de esta manera cada martes podamos tener programas bastante interactivos y ir en cierta medida solucionando sus problemas que es y son los problemas de miles o tal vez de millones de peruanos en todo el país no sé Lucho qué más quisieras agregar ya nos vamos porque la tarde se hace noche sí yo creo que por hoy ha sido suficiente ha sido un gusto como siempre conversar contigo que eres una persona con mucha trayectoria digamos en este que acerques el transporte y bueno pues seguiremos aportando al país y como dices no solamente este creo debemos estar criticando sino también planteando soluciones pero a través de las críticas es es fácil llegar a sensibilizar a nuestra población a nuestros gobernantes a fin de que tomen conciencia de lo que realmente está sucediendo y puedan digamos este reorientar lo que hace ¿no? es lamentablemente no tenemos poder pero quienes tienen poder también están equivocados ¿no? como el caso del congreso ¿no? que como una especie de tomadura de pelo ha liberado el impuesto general a las ventas a los productos a productos finales como el pollo o el pan etc cuando en realidad no ha existido ni el ni la mínima consideración ni el mínimo análisis para ver que estos productos están sujetos a cadenas productivas ¿no? y en el en el curso de la cadena productiva y el proceso de aumentar el valor se han aplicado pues el impuesto general a las ventas que no han sido liberados de tal suerte que al final de cuenta estos dispositivos que se han dado no tienen pues ningún efecto para la población te comento por ejemplo que se ha presentado en el congreso un proyecto bastante interesante ¿no? en el cual se dice que los ingresos que se generan por la minería a través del canon sean repartidos entre la población vulnerable o sea la extrema pobreza de las zonas en las cuales se encuentran los recursos mineros y gasíferos me parece que esa es una decisión totalmente interesante debemos ir discutiéndolo analizándolo de qué manera se puede hacer llegar esos dineros a esa población a fin de resarcir digamos el daño que viene causando tanto la minería como la explotación del gas en nuestros recursos naturales ¿no? entonces ese es un tema interesante que probablemente lo trataremos el próximo martes y por ahí como dices creo que es suficiente y un saludo a los amigos que nos han visto y oído y esperemos recibir pues sugerencias esperemos recibir este sus inquietudes sus preguntas y también sus por qué no decir sus problemas a bien de ir este canalizando de mejor manera las soluciones ¿no? Muchas gracias amigos y amigas ya saben informes arroba grupo envía punto com radio miraflores la auténtica entregan a la página de grupo envía punto com para que vean la revista y todas las actividades que realizamos y de esa manera estamos conectados y bueno seguiremos acá en nuestro país tratando de recuperarlo de la mejor manera posible porque capacidad idoneidad transparencia y sobre todo el deseo y la identidad nacional nos junta cada día más con ustedes sin necesidad de poner un cliché o un cliché partidario que sabemos que esos partidos son simple y llanamente grupos que están luchando por quitarse en el poder y por hacer lo que han hecho hace 200 años seguir destruyendo el país nos vemos el próximo martes a las 5 de la tarde acá por radio Miraflores la Auténtica Buenas noches adiós Gracias.